Carolina del Sur, la mujer blanca que ven aquí, llamó a la policía para denunciar que un grupo de personas afroamericanas que habían entrado a una gasolinera para comprar meriendas, dice, después de una marcha contra la violencia. La mujer alegó que unas 30 personas estaban bloqueando la gasolinera, que habían desatado un motín y que lo estaban destruyendo todo. Una activista la agravó para demostrar que esa versión de la mujer tenía muy poco que ver con la realidad, que se lo inventó. Y que Dios la ilumine antes de hacer un tipo de comentario de esta manera. Le habla a la ex Miss Universo Lupita Jones, a quien le reprocha sus críticas por...